¡Caapne! BING BADY BAM BAM Lo siento, es que no se me sale de la cabeza Las ocho, ¿eh? ¿Sí? Está guay, ¿verdad? Me gusta mucho la producción Sí La canción está muy bien Es una pasada, ¿eh? Sí, sí, está muy bien Él es muy, muy, muy guay No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí No, no No cuela Todo el rato lo hago igual, Carmen No, pero sí No hay manera de que metan el qué Pero no es que no cuele, ¿eh? No es que no cuele Entra Yo cuando se hacen trabajos de este tipo Yo no sé hasta qué punto hay la minuciosidad En un dueto, ¿no? Participas en una Sí, va, voy, vengo en una tarde, va, canto y me voy Y hay cosas que a veces no entiendo Pero igual es ignorancia mía Pero a veces se dejan cosas que Que yo creo que no se debería Vale, pues entonces No sé Pero... Yo propongo otra cosa Pero no puedo decirte que está mal lo que haces No, pero Manu ayer me dijo que tenía que dar la nota que era Lo que hace ella No, lo que hace ella no Sí, lo que hace ella Entiende que lo que hace ella es la nota que es Manu no había nacido cuando se bailaba esta canción ¿Me entiendes? A ver... No, en... No hay na... No hay dolor Nada más amargo Que... Este qué Qué, qué Ah, espera La misma, quiere que hagas la misma que el silencio Quiere que haga Nada más amar Que saber A ver, a ver, a ver El más amar qué Nada más amar Margo El... Sí, pero esa Es la misma que el qué Que esa Eso es lo que... Que... No... ¿Eh? Tranquila Relájate Vale ¿Se lo voy a preguntar? Sí, mejor Por fin, porque... Bueno... Que... Nada más amargo Nada más amargo Lo que esa Que saber Qué 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 Es que... Nada más amargo Que esa Uy Perdón, piquito Nada más amargo Que saber ¿Cómo lo quieres? Lo que hay en la grabación La grabación de Cristina Aguilera Nada más amargo Qué saber Qué 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 ¿Eh? No, porque yo le voy a decir Qué saber No Yo digo, no, es que Manu quiere otra cosa Pero me ha cantado tres distintas Venga a saber cuál Nada más amargo Nada más amargo Que saber Qué Ay Perdón Nada más amargo Que esa No, esa es la que hacía Es la misma Es la misma Es la misma que Mar Y luego me hace otra Nada más amargo Que saber No Esta es distinta Esta es la mía Nada más amargo No Qué saber Ahora, porque la he cantado yo Qué saber No dijimos Qué saber No No Porque la hacía y me decían No Qué saber Dijimos la que había en la grabación En la de ella Igual que ella Pues cuál quieres Vamos a levantarnos Vamos a levantarnos ¿Cuál quieres? Lucina Aguilera Ven y canta ¿Qué tengo que cantar? Esto y lo cantó Y se fue ¿Qué quieres esto? Qué saber Qué saber Qué saber Qué saber Qué saber ¿No es más raro esto? No 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 A ver si se me hace rarísimo A mí Para la mía Margo Que sabe Vale Porque A mí me han parecido dos Iguales Vale ¿Te has quedado con cuáles? A mía Vale Porque él no había nacido cuando sale la canción Pero yo sí Años ya Vale Vale, pues nos quedamos con esa Chao, perdón Gracias Vale, entonces Mira lo delco orgulloso Y the winner is Es que yo me acuerdo Capde Y aparte queda bien Vale Que no Que saber Que te perdí Y era lo que estamos haciendo por la mañana El mixolidio de los compones Ah, el mixolidio Que no Que no Que no Espera Que no Nada más amargo que Que saber 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 Vale, a ver Silencio Y el dolor Nada más amargo Que saber Que saber Y el otro No puedo No puede ser No la doy Que No sé cuál es No voy a volver loca No, pero si no es difícil No es difícil Y si no das esta y das la otra Puede entrar cualquier cosa ¿Pero si puede entrar cualquier cosa? ¿Por qué me estás fustigando de esa manera? ¡Porque quiero que metas esta! Marga, ¿qué saber? Marga, ¿qué saber? Marga, ¿qué saber? No, 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 no. ¿No ves que no puedo? ¿No ves que me estoy aturullando? ¡Para! Marga, ¿qué saber? Marga, diminutivo de Margarita. Marga, ¿qué saber? Marga, ¿qué saber? De nuevo. Marga, ¿qué? ¿Qué saber? Nada más amargo, ¿qué saber? ¡No! ¡Socorro! ¡Tibre! ¡Ay, Dios mío! Cap de... Si quieres, te dejo. No, no me deje. Pero lo sabrás por mi cara, en el pase de micros. No, no me deje. ¿Se hago así? Eso es que no. Es que lo has hecho mal. ¿Y si lo hago bien? Sí. Tengo una cara sonriente y digo... Vale. Es que lo has hecho. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber... No. ¿Qué? 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 ¿Cuál? ¿Qué? ¿Los dos? ¿Qué esa? ¿Qué? 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 Voy a llamar al productor para que hagan una pausa ahí, para que se pare el mundo. Para que lo despase. Que saber... Estaría bien, estaría bien. Será un efecto, será la única versión. ¿La versión nueva? ¿No? ¿Ves? ¿Hola? Que... No. Mía. Me río por desesperación, te lo juro, Cable, te lo digo en serio, estoy seria. No sé por qué no me sale. Que esa... Que esa... Que esa... Que esa... Acaba. Que esa... Saber que te perdí... Tren, destino... La Laguna. No, no hay tren. Yo no soy de La Laguna, yo soy de Las Palmas de la Acá. Claro. Ah, vale. Pero tampoco hay tren. No. Guagua. Pero no, en la guagua no hay. No, en la guagua no hay. En la guagua no suena eso. Aquí en la Renfe suena eso. Semidirecto, destino San Vicente. Que... Que... No. Que... Que... Espera. Nada... Nada más amarga... Mía. ¿Sabes poner un... ¿Sabes tocar algo al piano? Poner una mano? No. No, no, no. No me líes más, Cable, por Dios. No te lío más. Te doy herramientas. No, no me vale con el piano. Me vale con que se medita en la cabeza. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber... Mierda. Que esa. Que esa. Que esa. Que esa. No. Que esa. Que, 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 que. No, que... La primera que das está buena. Que esa. Está buena. Claro, está buena. Las dos. Están. Las dos. Vale. Quédate. Quédate con que cualquier cosa que hagas, cuela. No pasa nada. Ya, pero no es normal. Pero no es normal que no me pilles dos... Notas. Ya, ya, lo sé. Yo tampoco lo entiendo. Bueno, esto va a quedar estupendo. Aparte de esta mierda. Esa, sí. Va a estar. Que va a quedar aquí. Va a quedar aquí y yo no lo diré a nadie. Vale. Nadie se va a enterar. Y Manu dirá... La versión de Capde no me gusta. Porque no se acordará la que le he dicho. Y quedaré mal yo. Que esa. Está, está. Eh? Está. Esa. No tipo.